En este mes de la madre no te quedes sin aprovechar las ofertas que tenemos en NaturLeader. Por la compra de un dúo de cualquiera de nuestros productos llévate un Bionaturifactor para mantener tu organismo inmunizado. Haz tu pedido ahora a través de nuestro WhatsApp 777-29-061 o a nuestro teléfono 2252-5829 Estamos ubicados en la calle principal Altamira, Contigua Seca. Continuamos con más del programa de la mañana de este día viernes en Buenos Días Nicaragua y hoy tenemos el placer de poder contar con nuestros amigos de NaturLeader y el doctor Javier Cantarero con él, que es el coordinador médico de NaturLeader vamos a platicar un poquito acerca de cómo curar el hígado graso de manera natural. Ponga mucha atención porque muchas personas pueden estar sufriendo de esto y qué mejor de que puedan obviamente tener una mejor calidad de vida con los productos que nos ofrecen nuestros amigos de NaturLeader. Mi estimado doctor, un gusto y un placer que esté por acá, bienvenido. Buenos días Giovanni, buenos días amigos televidentes como siempre es un placer estar con ustedes y platicar acerca de un tema bastante relevante en nuestro medio en nuestro país en nuestro tipo de cultura un tema que es mucho más frecuente de lo que nosotros imaginamos y que como siempre muchas veces menospreciamos podemos, muchas veces decimos tengo hígado graso ah, entonces toma esto y vas a ver que se te quita pero el nicaragüense mucho toma las cosas a la ligera cree que como no tiene síntomas no tiene serias alteraciones de su calidad de vida entonces puede continuar practicando las mismas cosas a diario y realmente que como he venido diciendo siempre en nosotros no existe la cultura de prevención la cultura de cuido y por nuestra misma dieta nuestra misma manera de vivir entonces nosotros vamos abonando diariamente poco a poco a serias complicaciones que posteriormente se van a ir manifestando a través de los años y el peor error que podemos cometer es que es cierto antes eran enfermedades de los viejitos ah, mientras yo no tenga 30, 40 años no me preocupo pero ahora es algo que a menudo se ha venido viendo con un ligero aumento en los pacientes en la tercera década de vida de los 30, los 35 años así es, doctor bueno, el hígado es el órgano más grande dentro del cuerpo y esto nos permite a nosotros poder digerir los alimentos nos permite el poder almacenar energía nos permite obviamente el poder desechar algunas cosas tóxicas y todo el mundo cree que el hígado usted mencionó algo muy importante la gente no lo toma de inmediato el poder sequearse porque creen que no les tienen una afectación por ningún síntoma pero es que el hígado va siendo dañado y las manifestaciones no siempre son en el mismo instante sino que esto es de forma paulatina y es un ataque silencioso muchos asocian a esto por el alcohol pero el hígado no solo es el alcohol el que lo llega a determinar también tiene mucho que ver la grasa que se va acumulando y esto ya obviamente es algo que es más común ahora y hay personas que bueno la parte hepática que es por lo del hígado en el alcohol no viene a tener ningún tipo de significado cuando chavalos menores de 30 años son diagnosticados ya con hígado graso y no en etapa 1 sino en otro tipo de etapa más avanzada ¿cómo cambiar? ¿qué manifestación? ¿qué hace el hígado para que la gente crea que en un momento va a haber un cambio? no, si esto es cuando ella siente algo diferente porque ya está demasiado avanzado lo que el hígado está sufriendo bueno el hígado es uno de los órganos de nuestro cuerpo que más paciencia nos tiene así es nos deja correr nos deja por decirlo así vivir nuestra juventud a como nos plazca pero es un órgano que siempre nos cobra siempre nos cobra este el precio entonces el hígado tiene la capacidad de trabajar un 80% en condiciones adversas y nosotros lo atacamos de diferentes maneras primero la predisposición genética que nosotros podemos tener viniendo de una familia que tenga la historia de una afectación hepática como la cirrosis segundo la producción del consumo de toxinas que nosotros este exponemos al hígado a través de nuestra dieta como por ejemplo no solamente el alcohol sino también los alimentos ricos en grasa los alimentos fritos los alimentos procesados y tercero evidentemente pues el alcohol propiamente que de manera directa este afecta al hígado ya que el hígado es el órgano que limpia la sangre de esta sustancia y muchas veces a medida que trabaja transforma el alcohol en una sustancia mucho más tóxica para el mismo por lo general el hígado graso es una enfermedad que no da síntomas no da síntomas en sus etapas iniciales se dice de que afecta a la población mundial hasta en el 30% de los casos y muchas veces la gran mayoría de estos pacientes no se dan cuenta que la tienen doctor leyendo un poquito mirada de que lo que es es el porqué usted decía ahorita que obviamente hay una amplia variedad de padecimientos que te pueden hacer sufrir del hígado pero por nuestra condición y en el aspecto de nuestra región hablamos de Centroamérica y precisamente Nicaragua la diabetes tipo 2 es una de ellas que debe afectar también el hígado también se menciona obviamente no tener obesidad simple y sencillamente por sufrir de obesidad puede llegar a tener una persona hígado graso la presión arterial esto que afecta hay medicamentos y por eso vamos a hablar de esto que es muy importante de poder sanar de manera natural porque hay medicamentos fármacos químicos que pueden perjudicar el hígado y entonces es importante poder conocer todos estos aspectos para obviamente nosotros evitar y así hay muchos más que pueden llegar a dañar y perjudicar el hígado el hígado graso es una condición que siempre se va a presentar después de otra condición patológica y esto no es algo que debemos saberlo para confiarnos pero como vos decís el hígado graso siempre va a ser consecuencia por ejemplo de comorbilidades como la diabetes melitus la hipertensión arterial el trastorno del metabolismo de los lípidos como la hipercolesterolemia un paciente obeso o lo que se baja muy rápido de peso así es entonces hasta el 70% de los pacientes diabéticos padecen de algún grado del hígado graso y como vos decís muchas veces los mismos fármacos que se consumen para la presión arterial para padecimiento algunos antibióticos personas que tienen cáncer personas que tienen cáncer el metabolismo hasta el 70% de los casos es hepático entonces el hígado se va dañando precisamente para poder curar otros padecimientos entonces él paga los platos rotos es el que más aguanta es el que más aguanta y como te digo tiene la capacidad para poder estar a cierto punto así es el hígado graso es una condición que va avanzando poco a poco es de condición progresiva y en los primeros estadios no tiene grado de de inflamación pero cuando va avanzando entonces lo que es el parenquima la célula hepática se va dañando se va inflamando y por supuesto toda inflamación tiene que cicatrizar y el grado de cicatrización es lo que nosotros le llamamos fibrosis hepática entonces que esto evoluciona a lo que es una esteato es hepatitis y posteriormente condiciones como la cirrosis y el hepatocarcinoma y no creas que por alcohol por eso vamos a invitar a mi estimada Eina Marellada para que nos hable un poquito acerca de los productos que nuestros amigos de Nature Leader nos ofrecen para que podamos nosotros de forma natural cambiar estos aspectos y ayudar a nuestro cuerpo para obviamente si ya le diagnosticaron con guía de brazo el poder mejorar y si no la medicina preventiva Eina buenos días un gusto estar por acá muy buenos días Giovanni un gusto estar con vos también compartiendo esta noticia de calidad verdad como son los productos naturales y también como podemos desintoxicar el hígado de forma natural ya tuvimos las promociones del día de las madres que estuvo muy buena también y el padre no se puede quedar atrás porque también es un ser muy especial para nosotros y tenemos que cuidarlo entonces para eso nosotros tenemos a nuestro recién llegado hígaz fuerte hace poco tuvimos el lanzamiento se une a la familia se une al equipo de NaturLider la familia NaturLider bueno hígaz fuerte desintoxica el hígado también elimina gases muchas veces nosotros sentimos que se nos inflama el estómago hinchazón o dice ay que está rellenito pero probablemente sean solamente gases incluso entonces hígaz fuerte elimina completamente los gases y también aumenta el apetito y la energía muy importante para las personas que quisieran también que a veces dicen quisiera entrar al gimnasio pero no tengo las ganas no me da esa pereza no me deja muchas veces falta de energía entonces nosotros tenemos que buscar esa energía de forma natural y si sentimos que realmente nuestro hígado no está funcionando correctamente entonces pueden consumir hígaz fuerte no tiene contraindicaciones porque es netamente natural puedo incluso mencionarles un poco de lo que tiene anjenjo boldo cardomariano linaza ya saben que la linaza la tenemos al alcance de nuestras manos es 100% natural yo hasta para el cabello la uso así es no muchas veces lo que pasa si, si, si cáscara sagrada y sorosí entonces todos todos los ingredientes que tienen son 100% de nuestra madre naturaleza bueno es sencillo de tomar el hígaz fuerte una cápsula antes de cada comida contiene 60 cápsulas ok y esto la adquieren perfectamente en la sede central de nuestros amigos de NaturLíder ahí en calle principal de Altamira contigo a Seca o también en toda la farmacia del país usted puede perfectamente pedir sus productos de NaturLíder y ellos se los van a perfectamente a dar así es y continuamos con la promoción de por la compra de un dúo adquieres un Bionatur en este caso pueden comprar dos hígaz fuerte para completar su tratamiento y llevarse un Bionatur y fortalecer sus defensas y usted a él le va a hacer una consulta para que le digan perfectamente cuánto es lo que tiene que tomar qué productos le van a ayudar y usted sentirse mucho mejor acá con mi estimado que mejor con expertos en la materia como nuestro estimado doctor Javier Cantarero y todo el equipo de NaturLíder ¿en redes sociales? ¿perdón? redes sociales ok, aparecemos como NaturLíder S.A. ahí está toda la información vivimos compartiendo tips de salud el doctor también comparte algunas notas de salud muy importante también los mantenemos al día sobre los temas que venimos a compartir acá a Canal 12 así que estén pendientes y los precios de nuestros productos son sumamente accesibles así que entren a Instagram y a Facebook NaturLíder S.A. ahí tienen entonces que mejor que usted pueda aprovechar para el día el padre darle un mejor regalo cuidar la salud medicina preventiva con nuestros amigos de NaturLíder así como mi estimada Diana Maravilla nos ha hablado ahorita acerca de la variedad de productos el día 2 del IGA IGAX Cominamos la revista les deseamos un feliz fin de semana y les esperamos lunes 8 en punto de la mañana nos vemos